Pero vengan, pasando a otro tema, o bueno, siguiendo con el tema de los artistas que están viviendo este aislamiento fuera del país, iba a juntar aislamiento y pandemia. Bueno, está Carolina López, que como sabemos, está en Canadá, después de que hizo la mamá del 10 aquí en el canal Caracol en Colombia, se fue a estudiar inglés, se cuadró con alguien, empezó también a trabajar, a hacer música y todo. Pues señores, obviamente, como a todo el mundo en este planeta Tierra, todo como que se le frenó en el momento en que empezó el aislamiento y nos cuenta cómo lo está viviendo en Canadá. Carolina López dejó Colombia hace ya dos años, se fue a vivir a Toronto en Canadá, con el ánimo de estudiar inglés y buscar crecer en su carrera profesional como actriz. Proceso que iba bastante bien, hasta que la pandemia aplazó sus sueños. Oiga, ¿pa' qué? Pero la gente me tiene sorprendida, mucha colaboración. Todo acá se empezó a poner, digamos, complicado a finales de enero, ya como principios de febrero. Yo me encontraba haciendo un trabajo, estaba filmando una película y todo se paralizó. Estábamos en el segundo día de rodaje y, bueno, fue bastante triste porque empezamos a ver el cambio en la ciudad, donde los edificios no permitían invitados, donde, por supuesto, los sets se empezaron a cerrar y todas las personas como a sentir un poco el miedo de este virus. La actriz acató las medidas que el gobierno impartió ante la pandemia, como el uso de tapabocas, quedarse en casa, el teletrabajo y realizar compras en línea. Tenemos la posibilidad de ir a comprar cosas en restaurantes, pero no comer en los restaurantes, por ejemplo, solo domicilios. Ya se están empezando a reactivar algunas cosas, pero digamos que la gente sigue un poco asustada y teniendo precauciones. Gimnasios no hay todavía, por supuesto, discotecas y todo esto que implica aglomeraciones, yo pienso que estará cerrado por un buen tiempo acá. Pero de alguna manera ya a finales de este mes, creo que ya empezando junio, ya tenemos como la posibilidad de ir saliendo un poco más. Pues imagínate que yo he estado feliz porque una amiga colombiana que realmente ha sido como una mamá acá para mí, es una señora muy especial, me dio unos mercados que son en línea, que además tienen arepitas, imagínense la felicidad, uno comía arepas como desde hace no sé cuánto tiempo y tienen una cantidad de productos buenísimos, tienen verduras, tienen todo súper. Al preguntarle cómo ha sido vivir sola, fuera de su tierra, de su gente, sin familiares y amigos, Carolina recordó que lleva un año de relación con un canadiense con quien además vive. Estos seis mesesitos me vine para acá para la oportunidad. Él siempre me regala mi cafecito, me prepara mi desayuno y demás. Él nos repartimos labores, nos ayudamos todo el tiempo. Si él está más ocupado, yo preparo el almuerzo. Si yo estoy más ocupada con entrevistas y haciendo cosas, él prepara la comida. Nos ayudamos, no tiene ningún problema en arreglar la ropa, en poner a lavar. Yo tampoco, o sea, nos ayudamos en todo y no es como usted, la mujer y haga. No, acá es completamente diferente y esto es como por mitades. Y yo creo que es fundamental tener una buena amistad para tener un buen amor. Y es algo que es difícil de encontrar. Y yo siento que estoy viviendo con mi amor y con mi mejor amigo. No existen este tipo de exigencias que a veces, muy mal acostumbraditos los latinos, como que están esperando que la mujer siempre haga. Al mal tiempo, buena cara. Y si es rodeada de amor, mejor. Eso es lo que Carolina aplica en este tiempo de pandemia. Son tiempos difíciles, claro, pero tenemos la posibilidad de mirarlos desde la perspectiva que queramos. Y de la manera más positiva, viendo esta situación, creo que podemos encontrar cosas a rescatar y tener la valentía de seguir adelante. Muchachos, yo pido un aplauso. Pido un aplauso porque esta muchachita aquí, el amor, no le había podido funcionar y eso fue encontrarse en Canadá. El amor. Pero lo mejor que le pudo pasar fue que la cogiera la pandemia de miel porque está encerradita estrenando novio. ¿Quién quiere salir a la calle? Oiga, pero les mandó vainazo a los hombres colombianos, ¿no? Al machismo aquí. Mari Méndez, ¿qué opinas? Que allá se ayudan y acá no. Sí, señor. ¿Quién los manda? Ustedes saben perfectamente que en otros países del mundo, el hombre juega un papel y la mujer juega exactamente el mismo papel o en viceversa y en el mismo sentido y en sentido contrario. Allá no es tu base. Pero no pueden generalizar. No pueden generalizar porque los cuatro hombres que hay en este programa planchamos, barremos, lavamos la ropa, limpiamos, hacemos de todo. Eso pues, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!